Una de las reglas más importantes es que recuerdes que esto simplemente sigue siendo tan solo un juego, tu propia experiencia personal, el juego te lee, el juego sabe exactamente lo que no te gusta, lo que sí te gusta, cómo seducirte, cómo no seducirte, en fin, todos tus placeres, culpas y todo el juego siempre te los va a manifestar porque tú estás construyendo tu realidad y todo lo que tú llegues a percibir es única y completamente para ti. Así que esta es la regla más importante y siempre la pongo al principio, simplemente recuerda que esto es un juego que no existe bien o mal y si te puedes reír de ti mismo y si puedes obtener algo de positivo en una situación que no haya sido tan positiva o que haya sido muy negativa, entonces estás ganando un crecimiento personal en este juego de la vida y una experiencia más. Si te deshaces de esa ilusión llamada error vas a encontrar puro aprendizaje y vas a encontrar también un entendimiento individual que te va a hacer crecer. Simplemente te quiero recordar que los problemas no te encuentran, los problemas son para encontrarse.